Desde Valeria Oliva Forestal les mandamos un beso enorme a Romina y su equipo y que tengan un excelente año. Un beso. Bueno, estamos aterrizando acá, llegando desde la agenda, que nos fuimos a recorrer un montón de lugares de las ciudades posadas y, por supuesto, nos tuvimos que subir al barco. Qué lindo, qué lindo. Ya estamos embarcadas. Acá vamos a llegar, acá vamos a llegar. Ya estamos embarcadas en este programa, así que es el número 26. Es el número 26, sí. Así que estamos embarcadas junto a ustedes, que nos acompañan en este viaje. Sí, así es. Mirá, qué lindo, me encanta. Acá me quiero quedar, acá me quiero quedar. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver el próximo talento? Dale. Se nos va a la ciudad de Garupá, te cuento. Así que se nos va a la ciudad un talento de Garupá que nos va a sorprender el talento número 8, por supuesto, acá en la pantalla de Luces Magal. La ciudad de Garupá, te cuento. La ciudad de Garupá, te cuento. Gracias por ver el video.